Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasaría si por la calle o en cualquier lugar donde te encuentres, te topas de frente a una persona absolutamente igual a ti? ¿Como si tuvieras un espejo frente a tus ojos? Te aseguro que sería una experiencia totalmente bizarra y extraña que nunca olvidarías. El double ganger o el fenómeno del gemelo malvado es una teoría que ha tomado mucha fuerza con el paso del tiempo, pues durante el transcurso de nuestra historia, los casos sobre personas que juran y afirman haber visto personas físicamente idénticas a ellas, fácilmente compondrían una lista considerable. Queremos pensar que entre los casi 7 mil millones de personas que habitan el planeta Tierra, nosotros somos entes únicos, independientes y diferenciados del resto, tanto a nivel físico como espiritual. Pero ¿hasta qué punto esto es cierto? ¿Existen personas en otros lugares del planeta que son exactamente iguales a nosotros? Para muchos, la posibilidad de que seamos únicos es muy remota. Existen tantas personas que es muy probable que nuestras características físicas físicas también las posee una persona en cualquier otra parte del planeta. Analizando esto con conciencia, podemos llegar a la conclusión de que esto sí puede ocurrir, pero aquí viene la parte mística o extraña del asunto. Se dice que este fenómeno consiste en la existencia de dos seres seres idénticos en casi todos los aspectos, excepto porque poseen una moral invertida. Por lo tanto, uno de ellos sería una especie de gemelo malvado. Pero no conformes con esto, algunos llevan este fenómeno extraño a un nivel más alto, alegando que encontrarse por casualidad con tu gemelo es presagio definitivo de que tu muerte está muy cerca, o en el mejor de los casos, que tu buena suerte va a decaer un poco. Los relatos de personas que aseguran haberse encontrado con su doble, son generalmente tratados como casos de alucinación. Alucinación que puede ser peligrosa y provocar desórdenes tan graves como para llevar a algunos al suicidio. Pero también se produce el caso contrario. Una persona puede no tener conciencia del doble presente a su lado, y son los testimonios de los que lo rodean los que lo hacen descubrir esta presencia. Este es el caso de la profesora Emily Sash. A mediados del siglo pasado, sus alumnos afirmaban que de ella se desprendía una figura idéntica a la profesora, pero tenía la particularidad de ser una entidad compuesta como de humo. Esta figura no podría ser vista por la misma Emily Sash, por lo cual ella pensaba a menudo que se trataba de una broma. Pero fueron muchas las personas y algunas de una seriedad indiscutible los que afirmaban observar cómo en ocasiones este fenómeno de humo se desprendía del cuerpo de Emily. Pero existe una razón que le da un poco más de seriedad a esta creencia de que poseemos un gemelo en otra parte del mundo. Y esa razón es el fotógrafo canadiense Francois Brunel, una persona que ha ayudado un poco más a resolver el misterio sobre si cada persona tiene su doble en algún lugar del mundo. El artista viajó por todas partes por 12 años y ha encontrado personalidades extraños entre ellos cuyos aspectos físicos son idénticos. En muchos casos ha logrado reunirlos y fotografiarlos, siendo estas fotografías unas imágenes absolutamente alucinantes. Sea como sea, la diversidad de opiniones acerca de este tema es muy diversa. Algunos más escépticos ponen sobre la mesa la propuesta de ver para creer, lo que es bastante razonable. Pero en caso de que esto fuera real, sería muy, pero muy difícil encontrar a ese gemelo. El tiempo y los recursos económicos posiblemente no fueran los suficientes. Para la mayoría de nosotros, posiblemente siempre nos llevaremos hasta nuestro último día, esta incógnita. Si de verdad por algún lugar del mundo, existió algún ser perverso idéntico a nosotros. Y te vuelvo a repetir la pregunta que te hice al inicio. ¿Cuál sería tu reacción si por la calle o en cualquier lugar donde te encuentres? ¿Te topas de frente a una persona absolutamente igual a ti? Ya lo sabes, si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo. Deja tu comentario acá abajo, tu opinión cuenta mucho. Si tienes alguna historia o sugerencias de un tema para futuros videos, por favor, déjalo en los comentarios. Nos vemos pronto.